5 a las 12 5 a las 12 Si me pierdo, bueno Oye, y diría ese diagnóstico Podría ir a ir a la Bernadita ¿Que anda a donde? A la estación ¿A quien? ¿Al Mastor? No, al otro, al Carlos ¿El Mastor ya no viene? No, porque lo llamé ayer y me dijo que tenía que enterar No sé qué Sebas, ¿quién iba a venir? No, tampoco Supongo que venía Pero El Mastor Igual podía venir mañana, pero No sabía Ya Ya Cuidamos ahí Ahí está la marca, por si acaso No te preocupes, va a estar así Ah, ya, ok Nadie No 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 No